Hola, ¿tienes fuego? No, no fumo. Ah, bueno. Y aparte de eso, ¿quieres bailar las lendas? Mejor no. Pero el chico ese alto de ahí es amigo tuyo, ¿no? Nos lo puedes presentar. Hola, me llamo Anchón. Soy fijo en la Firestone y gano 30.000 euros netos al año. Vaya, se me han caído las llaves de mi BMW. Ah, ¿sí? Pues yo soy directiva de la BBK y gano 50.000 euros al año. Uy, se me han caído las llaves de mi chalenda. Me encantaría conocerte, Afrodita. Yo soy un hombre en la flor de la vida y muy atractivo. Me parezco a George Clooney. Pero en rubio y más alto. Lo siento, Adonis, pero yo también soy un hombre. Agudo. Hola. ¿Te gustaría bailar unos pasodobles conmigo? ¿Qué? Háblame a este oído, que es donde tengo a Whisper XL. Que sí, te gustaría bailar un pasodoble. Ah. O sea que sí. ¿Qué coño va a ser sí? La respuesta es no. Lo que pasa es que tiene Parkinson. ¿Qué?